Desde la identificación de la nueva variante del virus SARS-CoV-2 del Reino Unido en diciembre pasado, que provocó la tercera cuarentena en territorio británico, varios países europeos anunciaron la detección de esta nueva variante entre su población. Ha pasado menos de un mes y esta ya se encuentra en los cinco continentes. Alemania, Bélgica, Holanda, Austria y Australia fueron los primeros en publicar casos confirmados de la variante. El primer país de América Latina fue Brasil y en los siguientes días, Corea del Sur, los Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos y la India también lo anunciaban. Nueva variante que aparece en el Reino Unido hace un par de meses, cada vez está en aumento y en algunos lugares el Reino Unido ya es la forma predominante. Entonces esto sugiere que es más transmisible. Cada día que pasa un nuevo país lo está reportando. La semana pasada fueron Chile, Brasil, ahora le toca a Perú. El perro temprano probablemente esté en todo el mundo, ¿no? Porque el Reino Unido está conectado con todo el planeta. Esa es la realidad, ¿no? Y ya hay otros países del mundo donde ya se está transmitiendo de forma activa. Entonces no va a entrar solamente por el Reino Unido, sino por vuelos que lleguen de otros países. Pero otra variante también fue registrada en varios países durante los últimos días, la proveniente de Sudáfrica. La detección de esta nueva mutación del SARS-CoV-2 asusta, teniendo en cuenta que se dice que es incluso más contagiosa. Lo veremos a tener noticias de una nueva variante en el futuro. El investigador de la Universidad Cayetana Heredia, Pablo Tsukayama, explica que sí, esto es normal, pero no necesariamente signo de alarma. A ver, variantes se generan todo el tiempo, porque como parte de la replicación del virus se generan mutaciones, esas mutaciones se acumulan y generan variantes y aparecen en todas partes. O sea, no hay nada especial sobre el Reino Unido o sobre Sudáfrica, que solamente ahí aparecen las variantes de peligro. Variantes así pueden aparecer en cualquier parte donde se le ha dado un montón del tiempo al virus para transmitirse y donde hay un montón de gente transmitiendo. Tsukayama explica incluso que ya existen más variantes del virus en todo el mundo, pero que no todas representan un mayor peligro de contagio como la británica o la suafricana. Incluso en Perú tenemos una propia. Reino Unido y Sudáfrica las detectan porque son los países que más las están buscando. Son los que tienen mejores sistemas de vigilancia en Europa y en África de la forma respectiva. Hasta ahora lo que hemos encontrado es que hay variantes que son únicamente peruanas, que solamente se observan en el Perú, pero estas no se comportan diferente aún. Ante la alarma por la llegada de esta nueva mutación del virus al país, solo no debemos bajar la guardia y continuar con los cuidados conocidos, distanciamiento, buena asepsia y el correcto uso de la mascarilla.